¿Qué tal amigos de las redes sociales? Esto es El Negrito en el Arroz. Y en esta ocasión toca hablar de los diputados federales quienes recientemente legislaron para que las personas que tengan 18 años puedan ocupar un cargo precisamente de diputado federal. Aunque también se reformó la Constitución para que las personas que tengan 25 años puedan ocupar un cargo de secretario de Estado, lo que más llamó la atención fue la reducción de la edad a 18 años para ocupar una curul en el llamado San Lázaro. ¿Será que realmente los diputados federales están preocupados por incluir a las y los jóvenes en las decisiones del país? ¿O se trata solamente de una estrategia electorera? Pues déjenme decirles que los jóvenes de entre 15 y 25 años de edad representan algo así como 15 millones de votos. No es que dudemos de las capacidades de los jóvenes, pero a esa edad no se tiene la madurez para legislar sobre temas de importancia nacional. ¿Será que los diputados federales darán rienda suelta a las iniciativas de las y los jóvenes? ¿Será que los líderes de los partidos políticos no les cortarán las alas? Ojalá que esta legislación que se aprobó recientemente traiga buenos resultados y no veamos solamente un desfile de juniors, de hijos, de sobrinos o de parientes de los políticos que ya conocemos, de los apellidos que ya no sabemos de memoria. Hasta aquí nuestro comentario. Esto es El Negrito en el Arroz.